I woke up feeling great, today was made for me And life is good the way it should the way it was meant to be And it's a beautiful day A traer a unos invitados especiales porque desde que he empezado el 2013 no paro de encontrarme personas super especiales que están siguiendo su corazón con unas iniciativas maravillosas y bueno, hace unos días conocí a los que ahora os presentaremos y como siempre llamo a Miguel y le digo oye Miguel, tengo a estas personas que estaría bien que pudieran difundir su mensaje a través de esa maravillosa televisión que has creado y Miguel como siempre nos abre las puertas con gran amabilidad así que aquí estoy yo creo que hace, bueno ayer concretamente escuché en una conferencia de Xavier Pedro algo que dijo que es maravilloso para mí desde el punto de vista de lo que está sucediendo en la actualidad cuáles son los pilares de la evolución en este momento qué es lo que tenemos que hacer las personas en este momento para encontrar el camino pues una es darse cuenta de cuál es segundo, atreverse a y tercero, hacerlo aquí y ahora y creo que los invitados de esta noche en este momento sí que lo están haciendo le paso la palabra a Víctor Estevez que me acompaña hoy para ayudarme a presentarlos y él los va a presentar pues hola está por ahí hola estoy aquí os vamos a hacer pero así hola chicos hoy os presentamos a esta gente tan bonita que son un grupo ¿qué te parece si te pones aquí? mira, vamos a solucionar venga, vamos a solucionemos gracias pues nada hoy os traemos a a estos dos pedazos de cracks que son Sandra dímelo, dímelo tú Fortado Fortado porque bueno es ese apellido que no habíamos escuchado nunca y tenemos a Tony Struck que ellos dos juntos forman un grupo que se llama Suniverse Suniverse nos han dicho que se llama que tenían que estar la S y la T por Sandra y Tony y por muchas otras casualidades que nos van a explicar ellos ellos primero crearon un grupo en 2012 en marzo de 2012 se conocieron y formaron un grupo que se llamaba Estéreo tuvieron problemas con el nombre y tuvieron que cambiar y acabaron llamándose Suniverse entonces nos gustaría que nos explicaseis primero ¿qué hacéis? sois solo un grupo de música entonces ¿qué tipo de música hacéis? ¿qué pretendéis con vuestra música? y un poquito de esto venga pues nada es como bien dice Víctor pues nos conocimos en marzo de 2012 y todo fue así un cúmulo de casualidades porque bueno tengo que explico todo todo ¿cómo os conocéis Tony y tú? un poquito aquella historia que nos has explicado antes pues nada yo jugaba a volei y había una de las de compañeras de volei que había trabajado para para Tony y por Facebook bueno me envió un mensaje diciendo oye que conozco un chico que busca una cantante y tal y año y medio buscando a cantante año y medio 150 chicas ¿pero dónde las buscabas? ¿qué buscabas? claro chicas que cantaran que cantaran nada más o sea algo tan fácil como eso pasa que bueno era como buscas una cosa concreta y tienes una idea de la cabeza como cuando la chica se va a comprar algo de ropa que hay de las botas tienen que ser como tal pues con la voz lo mismo pues eso y nada claro yo fui con otra idea ¿no? de pensaba que era bueno porque había hecho coves para para otros productores y tal y claro cuando llegué allí llegué con bambas en tejanos aquello medio despeinada y claro cuando me dio era como decir agüita aquí me ha tocado yo siempre digo lo mismo fue como ver a Lina Morgan y cantas sí vale pero tú ya sabías como cantaba ella la buscabas por su voz me envió el EP3 la verdad es que fue solo escucharlo que estaba con mi mujer lo escuchaba y dije esta es la cantante la tuve muy poco pero lo que nos ha dicho ella es que tú habías quedado con alguien de una discográfica sin avisarla a ella ella creía que iba a un casting de no sé qué es que no nos entendimos yo pensaba que venía a hacer cover una cover más y la historia estaba de que bueno a través de una casualidad que luego con el tiempo te vas dando cuenta que las casualidades no existen sino que te van llevando más tienes que llevar yo tenía el contacto de una discográfica que buscaba un producto tipo nuestro y era una cosa rara y teníamos la música lo teníamos todo pero no teníamos la vocalista entonces la historia vino de aquí y entonces me esperaba por teléfono o lo que fuese y venía otra historia y me acuerdo que estaba otro rato yo vengo la semana que viene y te prometo que la canto y digo no Sandra si ya me ha gustado con la otra oportunidad no no con la otra oportunidad digo no Sandra si ya te he dicho que sí que qué tal no 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 era muy bueno tuvimos media hora ahí y lo sigue pasando cuando discutimos así en buen rollo estamos hablando de lo mismo y no nos enteramos es una cosa Sandra creo que estamos diciendo lo mismo pero cada uno estamos ahí pero es muy divertido y Toni ¿qué tipo de música hace su universo? bueno yo creo que es un creo que es pop es pop pero lo hemos tiene un poquito dos o tres características el tema es que como yo soy teclista lo que buscaba era básicamente que fuera un poco mucho teclado mucho sintetizador mucho que el instrumento principal fuera el piano o sea haciendo un estudio un poquito así de mercado nos dimos cuenta de que en este país casi todos los grupos aunque en este país y en todo el mundo el instrumento principal siempre son las guitarras o las que predominan sin contar bajo y batería entonces yo buscaba un sonido un poquito un sonido un poquito más diferente donde los sintes o esos teclados fueran fueran el leitmotiv de hecho también de pequeño mi referencia siempre había sido mecano y ese tipo de música y buscábamos eso ocupar ese espacio que mecano había dejado un poquito vacío pues para ello también aprovechando el sonido sinte que siempre el sonido sinte da un poco un toque ochentero pues buscábamos eso un sonido un poquito así ochentas ahí también los vestuarios un poquito alteras tipo ochentas porque bueno también está volviendo todo retro y tal entonces casi sin no es expresamente sino que ha surgido así porque claro el teclado y el sinte suena muy a retro ochentero ochentero tal y cual y bueno el sonido y la tercera peculiaridad pues era buscar un bueno ella y yo estamos de acuerdo en eso de no cantar al amor o sea de no cantar y qué bonito eres que eso no significa que no tengas que hacer canciones de amor pero consideramos que es un tema un poquito muy manido muy de esto y sobre todo yo siempre hago una crítica pasar que aquí me meto donde no me llaman pero yo creo que hay una película que hay de Spiderman que cuando Spiderman bueno el tío el tío de Spiderman siempre le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad yo creo que hay gente en el mundo de la música con mucho nivel con mucha potencia con mucha fama y que arrastran seguidores Madonas Alejandro Sanz cosas de estas que al mes de solo dedicarse a la música para ganar dinero tendrían que hacer algo más y sobre todo dejar de decir mensajes del amor porque encima luego te leer las letras cualquiera de Alejandro Sanz y es sufro por amor te duras la vida porque no me amas o sea todos son mensajes que dices no si el amor no es todo lo que tú cantas no es pero no solo eso se lo hacen cantar a la gente se lo hacen cantar a la gente la gente tal y pum y hace un partido y que si tal y dices hostia ya que movéis masas tenéis que tener un poquito más de cuidado con lo que decís o por lo menos no sé bueno es un punto de vista o por lo menos un poco más de conciencia de lo que decís es un punto de vista muy particular nuestro mejor estamos equivocados pero creemos que la cosa es así y bueno pues las letras pues siempre es eso abrir un poquito la conciencia despertar de hecho el jingle se llama despierta ¿cuál es el mensaje que le haréis cantar a la gente a vosotros? pues ese o sea despertar la conciencia de un crecimiento personal interno bueno no sé que la verdad en los tiempos que vivimos es un poco más la unión hace la fuerza ¿no? en cambio lo que lo que vamos viendo en la sociedad es que los que nos quieren dividir dividir para poder vencernos ¿no? de hecho hay un tema que hablamos de esto ¿no? que nos estamos metiendo con los políticos a saco y lo que decimos es que no nos dividan porque es que lo que quieren es eso divide y vencerás pero no es así o sea lo que tenemos que hacer es ahora es cuando más unidos tenemos que estar para poder vencer todo a toda esta a toda esta gente que nos está manipulando constantemente con todo lo que hacen ¿no? lo primero es intentar evitar darse cuenta de esa manipulación y una vez te has dado cuenta de eso darte cuenta de que por ti mismo ya eres una persona que vales mucho y pues eso despierta como dice nuestra canción en el single es despierta destruye despierta vive la vida y si quieres volar vuela es decir todo depende de ti puedes hacer lo que tú quieras si eres consciente de ti mismo del potencial que tienes esto nos cuesta entenderlo porque muchas veces yo me encontro con gente que dice sí pero es que yo lo que haga no sirve para nada y es que no es así o sea la suma de un montón de voluntades de un montón de intenciones crea el cambio y realmente cuando dos artistas como vosotros se atreven a hacer una música diferente empieza el cambio y el granito de arena desde aquí hacia afuera como una onda expansiva ¿no? y bueno no es lo que dice esto es una escala pequeña a lo mejor porque no llega demasiada gente pero luego ese granito es lo que dice ella o sea hay tensión luego alguien la escucha la canta toma conciencia la transmite a sus más allegados y esto es al final se expande esto no se hace evidentemente que se hace con la idea de que la música es nuestra pasión lo que nos gusta y nos gustaría vivir de ello y tal pero no se hace con la intención de grandes estadios ni de nada es lo que tú dices ¿no? si esto lo está escuchando otras personas pues mira si a alguien le sirve y si Víctor aporta lo suyo y te aportas lo tuyo pues o sea en el fondo todo es energía hay una energía y esa energía es común para todos o sea y el universo como sabemos es un equilibrio perfecto va compensando por lo cual no cuesta nada ser transmitir un no vale la pena ir por la calle renegando todo el rato es más fácil ir con ti mismo porque todo lo que tú aportes o sea todo lo que tú aportes de energía buena el universo te lo va a retornar a ti y a todo el mundo pero bueno es difícil los tiempos que están yo creo que no es difícil yo creo que simplemente sintonizarte con la energía que ahora favorece los proyectos desde mi punto de vista lo hablamos el día que nos conocimos desde mi punto de vista ahora la energía apoya cualquier proyecto que surja del corazón no de la mente de aquí que es lo que tú deseas hacer que no pretendas simplemente o que no sea el objetivo principal el lucro económico y y que esté destinado a dos cosas fundamentales a disfrutar tú y ayudar en este caso que se difunda ¿no? y que existe ese gran cambio que todos estamos fomentando con nuestro grano de arena es decir tú te alineas con lo que desea tu corazón además persigues primero disfrutar segundo ayudar y en tercer lugar ganar dinero evidentemente porque estamos aquí abajo y hay que comer hay que vestirse no hay que renegar del recibir yo he probado de ir desnudo por la calle y no se agrada ¿no se han detenido? no porque bueno pero ¿por qué? no, no, no es verdad sí, sí es así pero hay que empezar por uno hay que empezar por uno y por el día a día está claro sí, el día a día eso es complicado sí, a ver nosotros llevamos desde que nos conocemos hemos hecho un trabajo juntos a ver juntos me refiero que hay mucho trabajo interno exacto mucho trabajo interno pero sí que bueno hemos tenido un poco aquello de decir oye pues vamos a hacer esto para canalizar que la vibración sea fantástica y y todo surja como tiene que ahora que dices canalizar también habías dicho que os habían canalizado que esto iba a ser la bomba sí ahí le habían canalizado esto a mí desde pequeño desde que soy así y que mi madre iba a su vamos a llamarlo vidente de cabecera y le dije uy este es el niño que va a cambiar el mundo con la música y siempre me han dicho lo mismo vidente que voy y ella lo sabe que ella ha ido a a preguntar a la gente que canaliza o gente que tal y cuando tiran las cartas siempre me han dicho no no mientras que estés con él vas a ir de la música y tal a mí todo el mundo me dice lo mismo y directamente la fecha es ahora de que sale todo y mira pues mira hoy estamos aquí y parece que todo va a empezar a fluir pero bueno parece que estamos confiáis en vosotros o no sí porque es muy importante yo personalmente Sandra no Sandra es una cosa que yo que valoro mucho de ella pero a mí confiar en mí mismo me ha costado mucho más que no confiar en mí mismo era confiar en yo siempre he pensado que dependía de lo que me dijeron a discográfica para sacar un disco y he aprendido que mira pues si no es por aquí será por allá y si no es por allá por algo será efectivamente pero lo que importa es lo que yo siento cuando hago esto y cuando estoy con ella cantando y ya está pero eso me ha costado me ha costado y mientras tú estás conectado contigo haciendo lo que te gusta es cuando estás en tu camino y cuando tú estás en tu camino todo esto que te han canalizado saldrá la luz y florecerá mira aquí estamos claro la verdad es que siempre hablamos de esto no decir es que a ver yo cuando subo al escenario es primero que soy otra persona completamente diferente y aparte es que te sientes libre eres tú no no pero sí que es verdad que notas un subidón ¿no? de decir luego ya cuando ha acabado aquello que que bajas y y que te venga no sé o sea es te quedas aquello sabes como que te sube la adrenalina y sales ahí como pero es el feedback energético es lo que decimos cuando tú das se te devuelve y tú estás dando a un público y el público te está devolviendo esa energía si no a ver yo de hecho en una de bueno ahí ha ido a un a una amiga que tenemos en común y claro bueno yo ya estaba pues lo mismo que él ¿no? esto de la música no sale porque no sé qué y claro yo digo es que yo lo único que sé hacer es cantar es que no lo entiendo porque a mí no me sale nada y y claro y una vez me dijeron bueno es que quizá o sea tú lo que tienes que dar es un mensaje ¿no? y para eso va a servir tu voz ¿no? cuando luego conocí a él y empezó a decir todo era como decir ostras tú es que va todo ¿sabes? ligado o sea todo lo que hemos hecho era como como si ya estuviera escrito y van pasando cosas no y la verdad es que en un año que llevamos juntos han pasado cosas de todo muy rápido cosas que haces tardar mucho tiempo y de muy rápido y pasa que ahora sí egoístamente siempre usted tenía que ir más rápido pero bueno al final te acabas dando cuenta que las horas son como tienen que ser y ya está es mágico cuando pasa eso eso es verdad y a qué tipo de público va a dirigir a vuestra música gente que se está despierta o que está dormida o cómo hombre esperamos que a gente que está despierta y a gente que queremos despertar ¿no? o sea sí porque la imagen que dais en el vídeo es para gente dormida quiero decir que no es nada espiritual sí pasa que la idea del pop es para llegar a un público bastante amplio sí entonces tú puedes mandar un mensaje y la gente escucha lo que quiere ya sabes que tú puedes como si tú puedes decir lo que quieras que el otro entiende lo que quiera entender ¿no? pero yo creo que el mensaje es bastante claro lo que nos ha sorprendido es que le gustan mucho a los niños de 14, 15, 12 años es maravilloso eso es maravilloso y un día me dijeron que si gustan los niños es que la cosa va bien y además van cantando yo ahí en mi pueblo las niñas están locas o sea, lo sabe cuando están todo el día cantando a lo mejor estás en la piscina en verano y le están cantando las canciones y digo qué fuerte me parece fuertísimo qué vergüenza qué vergüenza cuando ves que cantan algo tuyo qué vergüenza qué maravilla claro, qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza pero es maravilloso y además el otro te da orgullo yo siempre le he dicho mi sueño es ir un día con el coche y pararte en un semáforo y escuchar el coche de al lado que esté sonando la música y cantándola qué fuerte qué fuerte claro entonces yo me bajo y le digo ¿quieres que te firme algo? no, son tonterías pero hilando con este tema Tony y bueno Sandra ¿es muy difícil abrirse camino para un artista ahora en el mundo convencional de la música? yo creo que siempre ha sido difícil la única diferencia y eso también es una opinión muy personal nuestra siempre digo esto porque a veces yo digo muchas cosas que me va la olla y Sandra decía eso porque son los marrones que yo digo yo creo que siempre ha sido complicado y bueno Víctor también lo sabrá pero siempre ha sido complicado lo que pasa que yo antes creo que si eras músico y tenías cierto talento la industria estaba ahí para escucharte de alguna manera hoy en día cualquier persona con un ordenador sin tener ni puta idea perdón música entonces eso juntado con que los productos tienen que ser para ahora ya rápido que un single dura dos meses no dura más que tiene que ser muy rápido estribillos repetitivos que a cierre de tres minutos porque te pasa de tres minutos no tal llega un momento que todo llega a ser un producto tan teóricamente no la música es arte bueno ya no es un arte ahora ya es hacer canciones como churros grupos como churros y bueno me alegro porque así están las discográficas que se están hundiendo todas o sea no me extraña porque es que la gente que está ahí eligiendo yo ahora he tenido la suerte de conocerlos bueno mira me da igual que me escuche el que teóricamente nos tiene que decir el sí a fichar con la discográfica universal es conocido como el el copainómano entonces bueno es un tío que quedas con el lunes y te llamas y te dice no perdón a mí no puedo quedar que aún llevo las dos resacas de las dos rayas de ayer y acabamos mañana bueno pues así vamos entonces es complicado sí por esos motivos es complicado porque también es verdad que tienes que estar en el sitio en un momento adecuado en un sitio adecuado también es verdad que puede ser que tengas una falta de talento eso es verdad pero es que yo creo que la prueba está o sea Queen, Beatles, U2 toda esta gente siguen sacando recopilatorios y siguen siendo números unos y hoy en día el que fue canción verano del año pasado me parece que nadie hoy en día si te dijera ¿cuál es la canción del hecho del año pasado? del verano bueno pero también creo que es una cosa de incultura musical en general en este país bueno pero este país no salen mal educados a nivel musical porque sales fuera de España y es verdad que hay una cultura brutal la gente ahorra para ir a un concierto y aquí es como tengo que pagar 5 euros para escuchar que es no, y que no haya apuestas el otro día creo que lo hablábamos que nosotros buscábamos para hacer un melee de canciones y en los últimos 10 años nada y ahora o sea no salen grupos nuevos no apuestan y justamente ahora nosotros estamos preparando una especie de festival que en su día ya se hablaría y mirando así bueno por internet hemos buscado estadísticas hemos buscado reportajes pues vi ayer un reportaje de un periodista muy interesante donde en los últimos 9 meses las radios musicales de este país están bajando pero algo exagerado pero tal y en el último EGM cuantas principales se han perdido más creo de 800.000 oyentes bueno han bajado casi un 20 y pico por ciento en un año y medio una burrada y todo es debido a que han a bueno a que la crítica general que hace todo el mundo es que siempre ponen lo mismo o sea no hay nada nuevo entonces la gente hay un momento que se cansa de escuchar o las de toda la vida o los grupos de siempre entonces la gente está bajando esto lo comentabas el otro día que en España en los últimos años no ha habido grupos no yo creo que Pablo Alborán sacan uno de tanto Pablo Alborán que también ojo que Pablo Alborán no es porque ha sido una puesta discográfica sino que Pablo Alborán es un tío que se lo curró por internet consiguió un vídeo que llevó mucha gente y la discográfica lo sabemos aparte porque el tío que lo fichó de EMI no lo dijo a la cara y dice no es un tío que vimos que llevaba un millón de reproducciones estaba firmando el disco corte inglés y fuimos al día siguiente a Málaga o no sé dónde fue lo fichamos y para aquí o sea no es que dijeran no es que porque seguramente Pablo Alborán entrego maquetas pero las maquetas tal como llegan bueno no sé si esto se puede pero yo lo digo seamos transparentes cuando estuvimos en Universal la última vez ahí y estábamos sentados en el sofá esperando que nos venían a recibir estábamos en recepción y llegó un grupo con una maqueta y se la daban a recepción y la chica sí sí no te preocupes mira a ver la meto en el sobre como se llama el grupo de parte yo se la envío a la persona que se encarga a la R de turno muy bien la secretaria llama viene a una chica dice toma es un grupo que ha venido ahora la chica coge abre el sobre salga a rece y dice vale así de claro y así de simple así de simple así de claro y los oyentes o los televidentes si os pueden si os quieren encontrar dónde os pueden encontrar pues ahora estamos en digitalmente spotify tunes todo esto ya está el disco a la venta digitalmente y ahora lo estamos haciendo físico pero seguramente como no hay para distribución básicamente si vas a www.suniverse.com ahí están todos los links a todas las plataformas di lo claro para que te oigan sí www.suniverse.com acabado en rst.com ahí tienen información del último CD también ahí pueden escuchar gratis en spotify puedes escucharlo gratis todo el disco entero puedes comprar canción por canción también si quieres ir al videoclip de youtube itunes porque nosotros también somos una cover que tenemos también puesta y sobre todo bueno creo que nuestro canal youtuber es bastante interesante porque somos un grupo un poquito youtuber que se dice queremos ser uno de los primeros grupos youtubers de aquí en hacer algo más de hecho nosotros en youtube se encontrarán versiones también de canciones y entre poco vamos a empezar a hacer una serie de entrevistas con gente bastante importante hablando de todo esto que estamos hablando hoy entonces cada cierto tiempo colgaremos en internet pues qué opina una entrevista con Punset una entrevista con no sé qué tal y cual de gente bueno a ver qué va opinando o sea lo que decíamos en el fondo aportar aportar todo lo que podamos un poquito más ahora tendremos que cerrar el que tenemos por un tema discográfico pero en breve ya y hay algún volo previsto algún algún concierto sí mira otro día nos dijeron que hay una gente que empieza una cosa que se llama espérate no lo cuentes todavía no lo cuentes por favor se va la energía se va la energía eso me recuerda eso me recuerda no lo cuentes ya lo contaremos es otro programa es otro programa volveremos aquí con nuevas me recuerda que como sois cantantes a lo mejor podéis cantar algo o tú puedes cantarnos algo ahora así improvisadamente yo le doy las palmas a ver que podemos cantar yo no canto tú no cantas toca el piano entonces me sube hasta el piano ah no ha venido no ha venido se ha quedado por un poquito del single aunque sea o no o quieres cambiar cantar a esa que te quejas de los políticos bueno es así como un poco no se puede poner un poco de música puedes hacer el beatbox no no porque estamos llegando al final de la entrevista si puede ser bueno si no puede ser el estribillo el despierta por ejemplo depende de ella depende de ella yo no voy a cantar a ver voy a cantar un trocito así de que es más bueno que así que escuchen el disco canta yo siempre estaré tan cerca de ti para aliviar tu corazón estoy cantando fatal esto es horrible no 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 bueno si no que pongan un trocito del videoclip o lo que sea eso pueden ponerlo supongo que si si podéis poner un poquito el videoclip lo han puesto al principio creo ah vale vale para el final pues nada para el final bueno pues dejamos el tema de canción rodillas canto que vengo de trabajar y esto está polvo a los cantantes trabajáis si que le diríais como todavía no vivo de la música tengo que trabajar que le diríais a gente que empieza ahora y que intenta llegar pues que que si exacto no lo que siempre se dice tan manido de que si quieren un sueño que parante por él pues la verdad es que que parante y que si tiene que ser será si no tiene que ser no será pero lo que aprenda por el camino seguramente interiormente le servirá mucho y y valorio el toro que yo creo que no hay nada imposible que si crees en algo siempre siempre bueno luchar por ello que que quieres nunca tirar la toalla y y bueno a lo mejor quien sabe un día pues suena la campana y algo que pensabas que no iba a salir de golpe yo que sé sobre todo escucharse a uno y decir la verdad y el corazón eso es muy bien ser sincero contigo mismo si antes decía la abuela pulga es bravo cuando hablamos de los niños decía tú lo has dicho los niños son la verdad de la vida felicidades por trabajar con la música cuando hay gente de repente que te felicita por hacer lo que haces que al final es lo que amas eso yo creo que que no hay nada mejor aparte de escuchar que va con el coche al lado y está cantando yo creo que no hay nada mejor que eso que te digan me encanta tu verdad sí eso es verdad eso es verdad es así es así es así pero bueno pues bueno muchas gracias por habernos invitado a este programa y bueno encantados de de haber venido no sé sí pues gracias a vosotros por venir y muchos éxitos aunque no es eso lo que se dice según Víctor mucha mierda ah no mucha mierda que nos remorse la mierda bueno pues os dejamos con un vídeo creo ahora y el siguiente invitado despierta si quieres volar vuela vive vive la vida despierta si quieres volar vuela basta de juegos mira ya a tu alrededor sigues anclado en el pasado con tus sueños olvidados la vida pasa viene y va y no mira atrás tú ya verás si quieres más seguir de frente ciegamente así que decidirá por ti la par girándose o elegirás por ti esta vez volviendo a ser tú ya lo ves sonríe y vive vive la vida despierta si quieres volar vuela vive vive la vida despierta si quieres volar vuela saca paseo tu interior tu corazón si piensas mal acertarás quien sabe hablar quien miente más dentro de ti y solo en ti encontrarás la intuición la intuición de la verdad la fuerza que te ayuda a andar así que decidirá por ti el azar girándose o elegirás porque esta vez volviendo a ser tú ya lo ves sonríe vive vive la vida despierta si quieres volar vuela vive vive la vida despierta si quieres volar vuela vuela vive la vida despierta si quieres volar vuela vive vive la vida despierta si quieres volar vuela 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 si quieres volar vuela vuela Gracias por ver el video 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 Nos vemos la semana que viene Chao Hasta luego Chao 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 Chao